Música Estamos ya de regreso y damos la bienvenida en estos instantes al señor Fausto Loja, el expresidente de Copro Girón, la fábrica de lácteos que funciona desde hace algunos años en el sector de la comunidad de Santa Marianita. Vamos a dialogar sobre cómo marcha esta empresa con el presidente, reiteramos, el señor Fausto Loja. Bienvenido, gracias por acudir a este diálogo. ¿Cómo está Copro Girón? Gracias, licenciado. En primer lugar, agradecerle por la invitación. También enviar un saludo al pueblo de Girón, a sus comunidades, y por qué no a nuestros paisanos que se encuentran lejos de nuestro pueblo. En cuanto a la pregunta, pues, licenciado, hemos tenido que luchar mucho los socios para que hagan los frutos que en estos últimos años estamos recibiendo, no en gran cantidad, pero sí en pequeñas cuotas. Más de este año, 2014, se ha recibido ya un porcentaje de unos 33 mil dólares. años anteriores, el 2013, cerca de 14 mil, el año 2012, hemos llegado a pagar todas las deudas que dejaron las administraciones anteriores. Bueno, yo estoy por segunda vez como presidente y yo siempre he prometido trabajar por ellos, defender a los socios para que deban o no deban a esta organización, como antes lo decían los que deben, van a tener que ser eliminados, pero más bien hago un llamado a todos los socios para que continúen asistiendo a las asambleas para que se enteren cómo está caminando. Nosotros, yo como presidente, he tenido que luchar mucho con los gerentes de las FUBONES, porque al unir Copro Girón con Consejo Provincial, se forma las FUBONES. Entonces, a los gerentes hemos tenido que seguir paso a paso, razón por la cual desde el 2010 al 2016, hemos tenido que cambiar dos gerentes. En este momento está un nuevo gerente, ¿por qué hemos tenido que cambiar? Porque no han dado resultados. Y LAT-JUBONES nació precisamente de la fusión entre la prefectura de la SOAI y Copro Girón, allí cuando se dio, ¿era 50-50 o 49-51? 49-51. Bueno, en este momento nosotros tenemos 19 y 81 la prefectura. No sé en qué momento, cuando yo no estaba de presidente, pues no sé en qué asamblea se dieron el aumento de capital, con qué autorización. Hasta ahora no he podido descubrir porque lo que sí he encontrado en las actas de las FUBONES, a donde los representantes de Copro Girón en ese entonces autorizaron el aumento de capital del otro socio, dejándonos reducido a nosotros. Ahora la prefectura es del 81% entonces. Así es, pero no así como muchos, como muchos tratan de hacer, quedar mal, diciendo que la infraestructura es de la prefectura. La infraestructura es nuestra, nosotros hemos entregado vía documentos a la prefectura para que puedan administrar. Entonces la inserción de capital se debe a equipo, maquinaria, que la otra semana justo veíamos un reportaje de lo que se reaperturó luego de que unos tres meses siquiera estuvo cerrada la fábrica. Así es, tuvo que cerrarse la fábrica por exigencias de sanidad, por exigencias que ahora las nuevas leyes están viniendo, entonces tuvimos que cerrar, estaban maquilando en Biblián algunos productos de la leche, pero no en la misma potencia como estaba en 12 mil litros de leche diario. Ahora estamos recuperando, más o menos estamos en 3 mil 500 litros de leche diario. La visión o la propuesta del nuevo gerente es descolgarnos, descolgarnos, esto es lo que nosotros siempre hemos venido pidiendo a los gerentes que se descuelguen de la prefectura, porque la prefectura ha sido quien ha comprado la mayor cantidad de productos de nuestra empresa. Entonces nosotros hemos pedido que se descuelguen de la prefectura, las ventas sean en mayoritario al pueblo, a la ciudadanía, porque si se desaparece la prefectura o se cambia de prefecto, ¿qué pasaría con las ventas? Porque los gerentes muy fácilmente se ganaban su dinero, su mensual y lo único que hacían es vender la mayor parte de la leche a la prefectura, a la prefectura a quien ellos lo que hacían es regalar a la gente que más necesita. Eso ya no es problema nuestro, lo importante es que ellos estaban pagando a nosotros. Paguen el recurso que estamos usando. Exacto, mucha gente se confunde diciendo que el prefecto regala nuestro trabajo, no es así, el prefecto compra nuestro trabajo y él reparte, es problema ya para una política de él de hacer con la gente que más necesita. ¿Cuántas personas conforman Coprogirón al momento? En primer lugar, estábamos conformados nosotros con 276 socios cuando se llamaba la red local. Bueno, cuando se inició, cuando prácticamente la gente quedó totalmente desilusionada por lo, por la, hablaré en palabras que entiendan la gente cuando nos sacaban la plata en cada asamblea que íbamos, había una persona, no quiero nombrarle, que decía yo pongo 10 mil cito, yo pongo 20 mil cito y el resto de la gente dividía la cantidad de la deuda y empezaban a pagar y eso es lo que a la gente les despechó, les hizo alejar, no creer en esto. Conformaron el Coprogirón después, igual continuó, incluso tuvimos que cerrar en vista de que ya no podíamos soportar 30 trabajadores con 500 litros de leche. Entonces, es cuando asumí la primera vez, tuvimos que cerrar y en ese entonces, los administradores de ese tiempo, pues el señor prefecto también, el mismo que está ahora Paul Carrasco, tomó mando, quizás como alguien dijo, enviado de Dios, aunque ahorita le ven como al diablo, enviado de Dios le dijeron que era el señor prefecto, pero parece que si ha sido enviado de Dios, porque en algo nos ha sabido sacar adelante, no, no, no nos, desde ahí nosotros no hemos tenido nada de pérdidas ni aportes de los socios que han tenido. Más bien ganancias. Más bien ganancias, por razón por la cual aquí está en este momento, tengo dos cheques de 5 mil dólares, que justamente este mes tenían que abonarnos los 5 mil dólares, aquí está justo, hoy vengo traiendo el otro 5 mil, el otro 5 mil me entregaron anteriormente, este dinero vamos a utilizar nosotros ya para apoyar a la empresa La Fubones comprando leche nosotros como Coprojiró, a todos los pequeños ganaderos. ¿Cómo lo harían eso? Porque entendido tenemos de que la producción de leche que llega acá a Coprojirón, en su mayoría son de otros lados, casi producto local diríamos de Jirón es poco. Sí, así es la verdad, yo no tengo por qué tapar, los gerentes muy fácilmente no hacían un trabajo, bueno este gerente está empeñado a hacer un trabajo como nosotros queremos, pero los otros gerentes lo que hacían es no comprar leche a los pequeños productores, no ver una solución para que los pequeños productores puedan vender a la empresa, lo que a ellos más fácil era ir a la Nutrileche, comprar allá y no sé qué negocio tenía, razón por la cual conmigo tenían muchos problemas y han tenido que creerme en mí, la vice prefecta quien maneja ahora las empresas públicas del consejo provincial, me ha tenido que creer con los dos gerentes para tener que retirarles en vista de que no estaban funcionando, incluso hubo un gerente que según el informe de Contraloría se fue a pasear con nuestra plata en Miami con toda su familia, con carros rentados y todo, ahora también el gerente, el señor Leonardo Clavijo también está pasando cuentas, hay dineros que más o menos entre 80 mil dólares no están ingresados a la empresa, entonces este nuevo gerente está poniendo en orden, ha tenido que despedir muchos empleados que estaban prácticamente como cómplices de este gerente haciendo cosas que no estaban bien, o sea por un ejemplo, usted el agente vendedor iba a vender en la tienda, usted tenía una comisión para que no le quiten la comisión, nunca decían sabe que no me pagaron en la tienda, la tienda nunca pagó, ese dinero nunca ingresó, era pérdida para la FUBONES y directamente también pérdida para nosotros los socios. Pero y no había alguna persona de parte de Copro Girón, que también vea lo que está ocurriendo. Sí, nosotros teníamos o tenemos, no sé cómo expresarme, porque tenemos que era el señor Miguel Quispe, el gerente de Copro Girón, él tenía su sueldo, yo de presidente yo no percibo ningún sueldo, yo soy honorífico, sinceramente últimos días, últimos meses no nos ha dado ninguna información, siempre hemos pedido, también creo que los gerentes de la FUBONES interesados, que nosotros no tenemos que saber nada, escondían documentos, por más que se luchaba, decir que entreguen cuánta cantidad de leche estaban recibiendo, cuánta de leche estaban trabajando, no teníamos, tenían problemas conmigo, porque yo sí les insistía, les insistía al señor Quispe que tenemos que pelear por ese lado, pero era bastante difícil. A pesar de ello, usted nos aclara de que ya en los últimos tres años han habido réditos económicos, cosa que no se dio en mucho tiempo desde que se creó la empresa. Así es, o sea, sinceramente los socios se decepcionaron, se despecharon, como se puede llamar, es por lo que había un grupo que quería quedarse con esta empresa, primero engañaron, nunca la mayor parte de los socios incluso no son ni ganaderos, entonces ahí está una de las primeras fallas, por ser socios unos vendieron cuyes, borregos y como el capital para tener una acción subió a dos mil, mil quinientos, esa gente pobre ya no tuvo cómo pagar, entonces lo más fácil cuando yo fui primera vez presidente, me pidieron que les expulsa en vista de que están debiendo, incluso con el apoyo de un abogado honorífico igual, estoy tratando de hacer el reglamento interno, porque el reglamento interno es tan diabólico que lo hicieron en beneficio de cierto grupo. Por un ejemplo, usted se quiere retirar, puso sólo 500 dólares, se quiere retirar lo primerito que dice menos del 10% por trámite de administración, 5% por ayudarle en algunas cosas, no recuerdo bien eso, más intereses por no haber depositado los otros mil dólares, prácticamente usted salía sin plata, hasta debiendo, tenía que pagar por retirarse, entonces esas cosas es lo que yo jamás voy a permitir a esta gente que siga abusando, no he permitido, ha habido sí cierto grupito que ha estado tratando de hacer estas cosas, pero conmigo mientras esté yo ahí de presidente no sucederá eso, no sucederá, ¿por qué? Porque a mí también me interesa, porque yo también soy socio. Ahora, la situación que nos, y que a mucha gente también le llama la atención, y es algo que ya comentábamos hace un instante, es que el producto no se compra aquí en Girona, a pesar de haber nacido esta fábrica con un interés para la producción local, es algo que no se había dado, y esto, ¿hay alguna forma de que esté yendo a cambiar una forma concreta ya para que esto se ve precio justo de la leche, todo lo que se manifiesta? Sí, justamente creo que incluso es mal visto el nuevo gerente, porque el nuevo gerente, la leche que llega a la planta le está pagando 42 centavos, lo que es el precio oficial puesto por este gobierno, pero es bastante difícil que la gente llegue con la leche a la planta cargado 20 litros, 30 litros, pongamos de Xataxi acá a Santa Mariana, antes a lo mejor hacían ese esfuerzo donde había descremadoras, iban cargado porque necesitaban, pero ahora no lo hacen nuestros pequeños ganaderos, pero este gerente nos está poniendo un camión para que recorra la gente que quiera vender la leche en los puestos, en las orillas de las carreteras, ¿quién va a pagar esta leche? Son los socios de Copro Girón, ¿para qué? Para que el pequeño ganadero tenga su dinero cuando necesita, pongamos, se enferma un familiar, señor presidente o señorita, quien esté hecho cargo ahí de pagar, présteme unos 20 dólares y me des cuenta cuando entrego la leche, entonces en ese estamos empeñados y vamos a comenzar ya desde el día 16, si Dios no quiere que pase nada, vamos a comenzar el día 16 recolectando leche, más o menos unos 500 litros por el sector de Pongo y por la vía vieja, Tegapú, cerca de Rumipamba, todo el sector. Se va a haber recorrido en Girón. Sí, va a haber recorrido con el camión que tiene la FUBONES, entonces ese es uno de los trabajos que yo he empujado al señor gerente que esa es la manera que nuestros socios van a cumplir de lo que está dentro del convenio, porque dentro del convenio está que los socios entreguen la materia prima, eso es lo que no estamos cumpliendo y muchos socios que tienen ganadería no lo están haciendo, no lo quieren, ¿por qué? Porque antes se quedaron debiendo, pero sí les pagaron a los más vivos, sí les pagaron, yo tengo documentos que recibieron plata, muchos de los socios vivos sinceramente fueron beneficiados en sin número de cosas, en sin número de cosas y esa es prácticamente la lucha mía interna con Copro Girón, con la gente que manejó, incluso hay un poco de entorpecimiento, no sé por qué razón, yo he pedido a la prefectura que me ayude con… está dentro de un convenio que firmé el año pasado en un valor más o menos de 290 mil dólares, este año si Dios quiere, Copro Girón y sus ganaderos serán ya, tendrán un tractor arador por ejemplo, pero yo no tengo quien me ayude a hacer el trabajo de descolgar en proyecto el tractor arador, sin número de cosas más, en costo de 290 mil está ese convenio, entonces el trabajo que nosotros tenemos que hacer es entregar la leche a la empresa, pero nosotros no estamos cumpliendo a veces los socios, eso es lo que a veces el otro socio reclama, antes por un ejemplo les despecharon a los pequeños ganaderos, mejor en vez de entregarle plata de la venta de leche, les sacaban, les sacaban y no sé lo que decía pues la prefectura me está apoyando en buscar un equipo de fiscalización desde que arrancó la empresa hasta este momento para ver qué es lo que sucedió, porque hubo un sinnúmero de donaciones, ventas, el restaurante que dicen que iban a poner ahí, no se puso, se puso una tienda, se vendió esa casita, también se trabajó con aporte de los socios, se vendió por deudas, ha habido tres convenios con Allangol, a donde yo he estado en desacuerdo con Allangol que se firme convenios, son tres convenios más o menos de 10 mil dólares cada convenio, yo les he dicho muestren con documentos qué pagaron, qué hicieron, no hay, o no me quieren mostrar. ¿Se ha fijado alguna fecha a lo mejor para esto lo que dice alguna fiscalización? Sí, la señora viceprefecta me ha dicho que yo haga los términos de referencia para poder ella ver cuánto quieren cobrar y de ahí poder analizar quiénes sean las que vayan a hacer esta fiscalización o cómo se llame, yo estoy ahí, a veces usted comprenderá, usted me ha visto y pueblo de Girón sabe que yo no vivo de ningún empleo, yo vivo de mi trabajo, tengo que dedicarme también a ver mis cosas, claro si tuviera un sueldo a lo mejor acá pusiera alguien que me ayude a trabajar pagando, pero tengo que yo dedicarme a mis cosas y a veces eso es lo que a veces me hace retrasar en la administración vía. Bien, gracias al señor Fausto Loja, presidente de Copro Girón que nos ha dado a conocer detalles de cómo marcha la empresa y también otras actividades como ya lo han escuchado, gracias señor Loja. Gracias licenciado, un saludo al pueblo de Girón una vez más, gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias.